Mi amiga Luna tiene una nueva villa en Cookie Springs y nos ha llamado para que le ayudemos a decorarla. En realidad, Luna es una magnífica decoradora y puede hacerlo sola, pero como ella misma dice, con amigas ha estado mucho más divertido. Os propongo un reto, a ver si sois capaces de adivinar que Cookie Luz le ha ayudado a decorar cada habitación. La villa de ensueño de Luna tiene un diseño súper moderno. Es tan cool y tan luminosa. ¿Estáis preparados para verla por dentro? ¡Es tan, tan, tan bonita! ¡Y lo mejor de todo! Para decorarla, puedes elegir entre un montón de diseños para el suelo, muebles y detalles para decorar las paredes. ¡Hay tantas cosas! ¿Adivináis quién ha elegido la decoración de la cocina? La dulce Tiffany es la Cookie Luz perfecta para decorar la cocina. Ok, un diseño fresquito para el baño, con muchos detalles y una magnífica bañera. ¿Quién está detrás? ¡Mila, la experta en belleza de Cookie Springs! La habitación es súper importante. ¿Sabéis quién eligió sus detalles tan prácticos y acogedores? ¡Luna y Pipa! ¡A que les ha quedado genial! Y nos queda el salón, el lugar para relajarnos y recibir a las amigas. ¿Adivináis quién lo ha decorado? ¡Amy y yo! ¡Fue tan divertido! ¡Nos ha quedado tan bonita! Pero es que además, la villa de ensueña de Luna tiene muchas, muchísimas posibilidades. ¡Luna puede cambiar las cosas tantas veces como quiera! ¡Puede ser una villa distinta cada día! ¡Estoy deseando volver a decorarla! ¡Hasta la próxima, Cookie Lovers! ¡Nos vemos! ¡Ven!